¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada y tengo el gusto aquí desde mi casa, la casa de mis hijos, recibir a un amigo, a mi hermano, paisano, alguien que es muy conocido y que debo decir que tengo la satisfacción de recibirlo porque lo he invitado como 20 veces y es la primera vez que está aquí con nosotros. Y digo 20 veces a Cancún Channel, no a mi casa. La casa creo que la segunda vez, ¿no? Una vez te invité a un cumpleaños y no estabas en Cancún. Creo que sí, hace tiempo, sí. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente, este, mucho gusto. Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Ha estado medio pesada la agenda, por eso también no podíamos encontrar el momento para poder estar aquí contigo. Pero bueno, finalmente ya sabes que con planeación todo se lo... No, pero además es tener un montón de cosas que hacer. Sí, está dura la operación ahorita, la verdad. Oye, yo te invité porque obviamente tú sabes que me gusta mucho la política. Y aunque yo sé que en estos tiempos no se debe de hablar de procesos electorales porque empieza a partir del 7 de enero, yo sí quiero hacer una pregunta primero coloquial. ¿Qué chingos buscas en la política, mi querido Roberto? No, la política en sí no me interesa, ni me interesa seguir una carrera política, ni mucho menos. Lo que busco es ser mejor Quintana Roo. Lo que busco es que... ¿Sí te interesa Quintana Roo? Pues claro que me interesa. ¿Por tus negocios? Por todo. Aquí van a ser mi nieto, aquí vive mi hijo, aquí vivo yo. O sea, si esto se deteriora, como sigue, no voy a tener que ir. Tu hijo Roberto estudió con mi hijo. Sí, es quintanarroense. Quintanarroense. Sí. Y fíjate que mucha gente piensa que es algo sentimental decir quiero a Quintana Roo, porque además muchos políticos lo han hecho una frase trillada, ¿no? Y luego no lo terminan queriendo tanto porque nomás lo saquean. Cierto. Si lo quisieras no lo saqueas, al contrario, lo dejas con más dinero en las arcas. Y ese es un problema muy grande, porque además yo la segunda pregunta que quiero hacerte, ¿cómo vas a tener un Quintana Roo tan endeudado? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Qué puedes hacer con un Quintana Roo tan endeudado? Ser un gran administrador es lo que tienes que hacer. Pero si no se puede pagar la deuda, es impagable prácticamente. También se puede. Sí se puede porque podemos generar mucha más riqueza. Y a través de la promoción turística podemos crear todavía más ingresos para Quintana Roo. Y además a través de una buena campaña de que la gente vea que sus impuestos no se están robando, la gente se va a animar a pagar más impuestos. De que se puede, se puede. Todo se puede con ganas. Si aunque estuviera en el Odazal, que no lo está, pero está cerca, se podría. Querer es poder. Es prácticamente la rifa del tigre. Yo platicaba hace unos días con unos amigos en la Ciudad de México y comentaba que a Quintana Roo en particular le hace falta liderazgos. No hay iconos. Siempre lo he dicho yo. Ha tenido sus buenos liderazgos. Sí, cómo no. Pero por el momento tiene un vacante de liderazgo. ¿Cómo te llevas con los exgobernadores? Con todos me llevo muy bien. Con todos, todos, todos. ¿Los ayudaste? A Mario no, porque yo llegué cuando Mario ya era gobernador. Él me ayudó a mí. En su momento, con un juicio que tuve con mi primer hotel, el Diamante K, y en aquel entonces Liz Betson, que era magistrada, él me ayudó a mí. Cuando venía la orden de lanzamiento, él me apoyó con la fuerza pública y con todo. Él me ayudó. Y lo conozco de tiempo atrás. Y es una persona a la que le tengo mucho respeto. Me fui a despedir de él al que cruzó el norte cuando se lo llevaba en Estados Unidos. Yo fui el que le dije un día, va usted a salir. Cuando salió, me dio un gusto inmenso de saber que él había llegado a esta tierra que tanto ama, y estar cerca de su familia. Y aunque él está retirado de la vía política, siempre me da consejos muy cariñosos. Me trata como un hijo. Y lo cual yo se lo agradezco mucho. ¿Si hablas con él constantemente? Constantemente no, pero estoy pendiente de él y él está pendiente de mí. Fíjate, y ahí cabe la tercera pregunta. Fíjate, hemos tenido gobernadores de todo tipo. Muy populares, muy afables, hasta pueblerinos. Porque el primer gobernador que tuvimos tenía esa sencillez de caminar por las calles de Quintana Roo y todo. Bueno, lo que pasa es que también eran otros tiempos, obviamente. Hemos tenido de todo tipo de gobernadores. Si tú tuvieras la oportunidad de ser uno de ellos, ¿cómo serías? ¿Qué tendrías de cada quien? ¿Había sido uno de esos gobernadores del pasado? ¿Qué hubiese hecho yo? ¿O qué personalidad obtendrías? Velo desde el ángulo actoral incluso. ¿Vamos a suponer que tú eres un actor y que tú te vas a hacer un papel y quieres que ese papel se defina con la personalidad de esos desgobernadores? Yo creo que mejor eso te lo contestaría yo diciéndote que, como he tenido la suerte de estar cercano a todos estos gobernadores, los cuales han tenido grandes aciertos y grandes desaciertos. Entonces, esa cercanía a mí me ha permitido conocer de sus defectos, conocer de sus errores y conocer de sus virtudes. Y dentro de todos esos errores y todas esas virtudes de todos ellos, como llámese el ingeniero Mario Villanueva, el licenciado Joaquín Hendricks, el licenciado Félix González Canto, Roberto Borges. Inclusive también conocí muy bien a Carlos. ¿Cómo no? Estuve en una gira de él cuando era candidato a diputado. No, pero lo conocí desde que él era el presidente municipal de mi municipio, porque en aquel entonces nosotros fuéramos parte de la solidaridad. Llegué a ir a algunos informes de la playa. Cuando él decidió ser diputado federal, Inari lo conocí en el norte. Yo caminé con él todas las regiones del norte para apoyarlo. Lo conocí bien, lo conocí bien. Inclusive una vez en un avión nos veníamos a las 7 de la mañana, Carlos y yo, y yo le dije, le dije, ¿cómo ves lo del PIB? Le dije, no te van a apoyar, no vas a salir ahí. Le dije, mejor busque esta alianza que se está dando entre PAN, PRD. Le dije, tú eres un Joaquín. ¿Eso fue en el 2010 o en el 2016? Eso fue cuando todavía no iba, no me acuerdo bien exactamente. No, cuando iba para gobernador. Es que acuérdate que él estuvo en dos ocasiones. La primera fue en el 2010 cuando compitió contra Goberto Gorge y la segunda contra Maru y Según. Con la de Mauricio. De Mauricio. Cuando le dije, con la de Mauricio, sí, efectivamente. Y bueno, también Joaquín Hendricks me da muy buenos consejos. Lo considero un hombre muy prudente. Es alguien que casi no habla, es decir, que se abre muy difícilmente. Es especial y que me dedique su tiempo yo se lo agradezco mucho. ¿Cómo no? Inclusive Félix González, ¿no? También. Félix González es muy inteligente, me da unos grandes consejos, es un hombre muy prudente y demás, ¿no? Y pues bueno, obviamente con Roberto Gorge no tengo contacto porque está preso. Y pues lamento mucho que haya terminado su mandato de esa manera, ¿no? Pero también hubo muy buena relación. Hubo una relación buena en el sentido de que siempre me trató muy bien, siempre me trató muy respetuosamente. Pero déjame decirte una cosa. Yo a todos estos gobernadores nunca les pedí nada. Te lo puede decir cada uno de ellos. Yo cuando me acerqué a pedirles algo a ellos, era para otra persona, para ayudar a alguien. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, a Joaquín Hendrix me le acerqué varias veces para ayudar en otras cosas. A Félix también, a Beto igual. Entonces yo en realidad nunca les pido nada para mí. Y con los demás atrás, con Miguel Borges Martín, con Pedro Joaquín Codwell, con Jesús Martínez Ross. A Martínez Ross lo conozco personalmente, por ahí algunas reuniones en cumpleaños de David Romero Vara. Lo conozco, si no es un gran tipo. A los otros no los conocí, pero a don Pedro Joaquín Codwell, claro que lo conocí. Lo conocí muy bien y conocí muy bien a don Nacín Joaquín. Y conozco muy bien a su hermana. Y a todos los conozco bien. A don Adi, ¿no? A don Adi, muy linda persona. ¿Cómo no? Al marido de don Adi. Don Almundo. Salud para don Almundo y don Adi. Sí, interino cuatro meses. Bueno, Pedro Joaquín Codwell es una persona que ha ocupado casi todos los puestos políticos que puedan existir. Ha tenido todos los puestos políticos. Es una cosa impresionante. Es un animal político, ¿no? Gobernador me parece que a los 28 años, ¿no? Sí. Un gobernador súper joven. Claro, era un Quintana Roo con otros retos que no tenía las problemáticas que tiene ahora. Claro. Además de la inseguridad, ¿de qué está enfermo Quintana Roo? Mira, la inseguridad es un factor muy importante porque la inseguridad le puede pegar directamente al turismo. Pero es muy fácil hablar de inseguridad. Y mire la inversión y vendría siendo el tema número uno ahorita, ¿no? Por eso te lo puse como... En un momento hablamos de lo complejo que es. Sí. Podemos tocar ese tema. Pero luego en el segundo tema tenemos los temas de desarrollo urbano. No hay una buena imagen urbana. No hay una buena imagen urbana en muchos municipios y aparte hay mucha corrupción ahí. Es decir, si hay, si se puede en 12 metros, sueltas unos millones y ya te fuiste a 20. Y ese tipo de cosas. Tiene que haber una observancia más fuerte en eso porque una mal planeación de desarrollo urbano nos puede llevar a un caos. Nos ha llevado ya. Todavía no estamos ahí tan profundamente, pero estamos camino a... Por ejemplo, Tulum. Tulum tiene las dos rutas de ríos subterrenos más grandes del mundo. Y tiene problemas de drenaje. Tiene un crecimiento enorme de la ciudad y un crecimiento enorme de la zona hotelera. Tiene una zona hotelera con una carretera espantosa. A mí me encantaría ver ahí una gran inversión y meter un buen drenaje, meter una carretera de concreto, meter luces solares. También tiene problemas casi todo Quintana Roo fuertísimo con sus basureros. Sus basureros a cielo abierto. Los he filmado y recorrido uno a uno y eras viendo unos videos. Y luego, bueno, desarrollo urbano vendría siendo una. Y de la mano de desarrollo urbano viene la Secretaría del Medio Ambiente, Ecología. Tenemos el problema de que estamos depredando la selva y depredando el mangle. Sobre todo el mangle que tiene una norma de protección. Y somos un estado lleno de mangle y de subterráneo. Entonces, habría que hacer un mapeo de todo ese mangle, de fotografiarlo satelitalmente y censarlo bien. Y habría que legislar, hacer una propuesta del Ejecutivo al Legislativo para hacer un agravante al cortarlo y lastimarlo, que te persigue el fuero común. Porque es un delito que tú puedes detenerlo como gobernador, puedes, tu policía puede detener. Lo tiene que poner a disposición del Ministerio Público Federal. Y luego ahí, pues ya el chanchullo, que sí, sí, que sí, no. A mí me gustaría hacerlo más agravante. Y que la gente entienda que, por ejemplo, ve Mayacobá. Cómo construyeron alrededor del mangle y el rollo. Eso es lo que hace la gran belleza. ¿Te refieres a la ciudad Mayacobá o al complejo turístico? Al complejo turístico. Ok. Complejo turístico. Porque ambas partes tienen lo mismo. Podemos desarrollar con el mangle. Inclusive la ley, la ley federal, que es la que regula en una mía cuánto puedes hacer o no, te permite que lo cortes. Siempre y cuando tú propongas unos lugares donde vas a sembrar más cantidades. Y, en fin, todo se puede. Por ejemplo, si tú hubieras sido gobernador cuando el tema de Tajamar... No se lo hubieran acabado. ¿Tú hubieras apoyado a los ambientalistas o a los empresarios? A los ambientalistas, 100%. 100%. Además, el tema de Tajamar es muy heroico porque es primera vez que vemos una figura jurídica como el amparo colectivo basada en el primer artículo de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es que todos los ciudadanos tenemos el derecho para vivir en un ambiente sano. Entonces, ahí le pegaron... Fíjate, yo pasé a la escuela de mi hijo que estaba en esa calle y vi eso y me dio un dolor así terrible. Lo fui y lo dejé en la escuela. Volví a regar de regreso y me paré y me puse a llorar. Me bajé del coche y me puse a recorrer y me puse a llorar. ¿Es en serio? A llorar con un coraje. Inclusive, tengo hasta un video que ya voy a soltar acerca de unas cosas que hice del Tajamar. Claro que me puse a llorar. A mí esas cosas me duelen mucho. Me duelen mucho porque acabaron con toda la flora y con toda la fauna. La fauna. Acabaron con el mangle que es fundamental para protegernos de huracanes, fundamental para el calentamiento global. El calentamiento global, hermano, no es un problema del futuro. Es un problema ahorita que ya está aquí. Entonces, bueno, eso yo lo pondría en segundo y va de la mano del desarrollo urbano. Toda la cuestión del mangle, la selva, las cuestiones ecológicas, el manejo de los residuos sólidos, el manejo de las plantas de tratamiento. Es porque también luego agarran los aceites y todos los residuos sólidos y los están tirando a un lugar en donde se nos están yendo a los mantos freáticos. Recordemos que aquí casi no tenemos grandes ríos ni grandes cosas, sino que aquí nosotros sacamos el agua del manto freático. Si no cuidamos nuestros mantos freáticos, vamos a tener un serio problema. También los manejos del sargazo. ¿Qué ya se está reflejando? Los manejos del sargazo terribles, terribles los manejos del sargazo. Yo te quiero hacer una revelación aquí ahorita a toda tu audiencia, que lo sepan. Pero yo tengo abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Anticorrupción, en la que tengo indiciado a Arellano, el pasado secretario de Medio Ambiente de Carlos Joaquín, y a quien resulte responsable. Es decir, eso va a brincar a otras personas. Se robaron 12 millones de dólares en menos de tres meses a través de una simulación con lo del sargazo. El dinero nunca se utilizó para lo que dijeron. Y además, es muy delicado, porque este señor, que se lo trajo aquí, ¿me entiendes? Se robó el dinero de lo más sensible para Quintana Roo. Porque el sargazo es una problemática que amenaza al destino al mismo nivel que la inseguridad. A ese mismo nivel lo amenaza. Y tenemos que buscar soluciones, no simulaciones. Primero lo tenía el gobierno del Estado y se robaron todo el dinero a estas gentes. Después de ahí se lo dieron a la Marina y la Marina hizo puras simulaciones. Nunca logró nada. Todo fue simulación. Yo me aventé en todo con ellos, de la mano, con la Marina. A poner barras, a poner todo. Nada sirvió, nada jaló. Este señor Arellano, a través de arrendamientos, simuló y se volaron 240 millones de pesos que provenían de los fondos de la SOFEMAT de cinco municipios. Lo tengo indiciado. Ya inclusive la Fiscalía le pidió todo al gobierno del Estado. Y es un asunto que va a tronar. Que va a tronar. Y una vez te lo digo. Sea yo o no sea gobernador yo, Alfredo Arellano, Guillermo y sus cómplices se van a ir a la cárcel por robarse el dinero de los quintanarronses. O sea, esto, y fíjate que es bueno que lo menciones, porque mucha gente piensa, incluso la clase política piensa, que tu participación en actos de beneficio a la comunidad, porque esto es algo para el beneficio común, es circunstancial. Y no, esto viene desde antes de que tú dijeras quiero ser gobernador o... Yo te voy a decir una cosa. Te lo voy a armar así por pasos. Si yo no hubiera existido cuando vino el conflicto en el que Felipe Calderón quiso tomar Tulum, lo hubieran tomado. ¿Cómo no? Yo salvé Tulum, salvé a todos los hoteleros. Fui el único que tuvo los pantalones. ¿Tuviste ahí un conflicto con Patricio Patron? Si no me hubiera metido yo también en el otro conflicto de Tulum, de Pino Suárez y el rollo de todos los ejidos y el rollo, ese asunto lo hubieran perdido en contra el ejido y se ganó. Ya se demostró que ahí no es ejido. Yo he metido las manos siempre por el destino. Siempre además he sido un gran promotor turístico. Cuando yo llegué a Tulum, Tulum no existía. No existía en el mapa turístico. Yo fui de las personas con Tulum. Creo que ni siquiera era de delegación. Era una delegación. Era subdelegación. Era subdelegación. Era una subdelegación de solidaridad. De solidaridad. Correcto. Entonces, de alguna manera, yo he metido las manos siempre por Quintana Roo porque amo este lugar. Te lo quiero con toda mi alma y no lo digo políticamente o no. Y sea yo o no sea gobernador, seguiré metiendo las manos por Quintana Roo. Y sea yo o no sea... gobernador, voy a meter a la cárcel a Alfredo Arellano y a sus cómplices. Oye, pero mucha gente todavía no cree que Roberto Palazuelos quiera ser político, es decir, ser gobernante. Político no quiero ser, Dios me diga. La gente está harta de los gobernantes. Es que finalmente lo vas a terminar haciendo si terminas como gobernador. No me vuelvo a un político simulador. Eso es otra cosa. Que sea un político auténtico. Pero es que otras veces... Si no me vuelvo a un político simulador que nomás le tira la sonrisita a todo mundo. Y si yo te la arreglo, y si jiji, ya estamos hartos de eso. Yo por eso me estoy metiendo a la política, porque soy harto de los políticos. Ahorita vamos a hablar de ese punto. Pero es que otras veces has dicho quiero ser presidente municipal, quiero ser presidente municipal. Y no te toma en serio la gente cuando tú dices ahora quiero ser gobernador. ¿Cómo le demuestras a la gente que sí? Es que mira, yo a estas alturas de mi vida yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo voy a demostrar a la hora de las urnas y punto. Ahí voy a demostrar. Yo sé lo que yo traigo. Yo no acabo. ¿O no? Un día sal a caminar conmigo en la calle para que veas un jale que traigo con los quintanarruenses. No, si ya caminamos una vez desde el 2010. A mí la gente me quiere de corazón y yo quiero a la gente de corazón y yo quiero mucho este estado. Y este es un estado en el que habemos muchos como tú, como yo, que somos de fuera, que llegamos. Tú eres acapulqueño igual que yo. Yo soy acapulqueño, estoy desde los 8 años de edad. Tengo 45 años. Los acapulqueños han jugado un gran papel en el crecimiento político turístico, perdón, no político, turístico de Quintana Roo. Sí, fue la escuela de Cancún. Exactamente. Y ellos venían de un destino que se destruyó por no poner atención a los problemas que está enfrentando ahorita también aquí Quintana Roo. Hay que ponerse truchas porque ya no aguanta esto otro titular del Ejecutivo que venga a endeudar el estado sin infraestructura ya no lo aguanta. Porque mira, sería válida la deuda si tuviéramos infraestructura, pero no la tenemos. Entonces, ¿dónde se ha ido el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están esos veintitantos mil millones? Eso es una locura. Ahorita acaban de pedir ochocientos más. Ya yo creo que si lidalgazo, ¿no? De esos ochocientos, quién sabe cuántos vayan a desviar. Para el refinanciamiento. Eso ya no se vale. Eso ya no se vale, la verdad, ya no se vale. Oye, Roberto, pero erradicar la delincuencia. Vamos al tema toral, ¿no? Vamos al tema complejo. El más complejo y más toral de la ciudadanía. Erradicar la delincuencia es un tema utópico. Así lo ve la ciudadanía. Yo no lo voy a decir. Porque, a ver, ¿cómo sacas? Aquí en Quintana Roo, por lo menos, de acuerdo a las estadísticas y los reportes de gobernación, por lo menos hay tres, cuatro carteles que dominan el Estado. En distintos puntos, algunos, como Cancún, y de asentado los cuatro, otros, uno, dos, y así sucesivamente. Hay como seis, en realidad. Mira, todo el mundo le echa la culpa siempre a los carteles, pero hay muchos delitos más. Ah, no, claro. Que están lacerando a Quintana Roo. No, 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 claro. Es más, yo te digo un delito ahorita que está lacerando. No, ese es segundo. Yo te digo ahorita un delito que está lacerando ahorita a Quintana Roo y que la semana pasada dos gentes se me hablaron a quejar. Robo a casa habitación, señor. Que no tengas una seguridad en tu casa y se te metan a tu casa. Y cuando se te metan a tu casa, que no haya una policía ministerial que haga los peritajes correctos para determinar y encontrar. A mí se me metieron a robar en mi casa de Tepoztlán Morelos. A mí se me metieron a robar en mi casa de Tepoztlán Morelos. ¿Y tú sabes qué hice? Como abogado. Agarré y le dije a mi cuidador, no toques nada. Nada. Voy para allá. Llegué primero al MP que estaba en Cuernavaca porque ahí está donde tienes que ir. Levanté mi carpeta ya porque fue la primera entidad que empezó con el nuevo sistema penal acusatorio. Abrí mi carpeta e inmediatamente a través de la carpeta solicité un perito en arquitectónica, un perito en DNA, un perito en huellas. Me llevé a cinco peritos. Los llevé a mi casa, en lo que ellos trabajaban, ahí vimos que les hicieran un asado para que comieran y el rollo. Tuve ya todo listo. A los cuatro días yo tenía ya DNA de cabellos, tenía huellas dactilares, tenía un peritaje de por dónde se metieron y por dónde salieron y por todo. A través de esos peritajes y una investigación correcta pudimos meter esa huella a la Plataforma México que ahí te apareció la gente solamente que tiene gente con... Y ahí nos apareció la persona que justamente por robo, casa, habitación era en su carácter de autor intelectual e inmediatamente nos pusimos a localizarlo y lo detuve. Paré todos los robos de Tepoztlán por haber hecho un buen trabajo. Aquí el problema es que te roban tu casa y si no le das 50 mil pesos al policía ministerial no se va a mover, no se mueve nada. Aquí el problema es que tenemos un gobernador que no está así con su fiscal. Hay que estar arriba del negocio, arriba autónomo pero tienes que ver que trabaje bien. Si no está trabajando bien si está trabajando en contra de los quintanarroenses tú como titular del ejecutivo tienes que presionarlo que trabaje bien. Sí, políticamente hay manera. Entonces, esa es una, o sea, que los fiscales estén vigilados por el titular del ejecutivo, luego por otro lado lo mismo las secretarías de seguridad pública que están arriba de todo. Mira, es un problema tan complejo que puede comenzar, mira qué bello el sol, las aves de Quintana Roo. Por eso me gusta vivir acá. Sí, hermoso. No, y aquí un montón de aves todo el día en la madrugada de la mañana en la noche. mi querido León. Gracias por la invitación. Es un problema tan complejo que puede comenzar desde que un policía de determinada corporación del Estado detenga a una persona pero no tenga la instrucción jurídica correcta, el curso jurídico correcto para hacer una buena puesta a disposición. Oye, pero tú siempre te presentas como el superhéroe. No es actuado eso. Pero ¿cuál superhéroe de qué? Sí, o sea, todos los argumentos son muy buenos. ¿Qué debería yo de decir? Entonces ya no tiene solución Quintana Roo que se hunda Quintana Roo. Dejémoslo. A lo que me refiero es que no es lo mismo estar detrás de la barrera que yo siempre he dicho lo mismo. No va a ser fácil pero no puedes entrar derrotado, ¿no? Por ejemplo, si tú si tú fueras gobernador y de pronto te dieras cuenta que todos los intereses delincuenciales tienen que ver también con intereses de grandes políticos. Pues mira, como no me he dado cuenta de eso el día que me dé cuenta ya veré ya veré qué hacer, ¿no? Sí. Pero no va a haber no va a haber grandes políticos protegidos si yo llego a ser gobernador. Tú tienes buenas amistades a nivel nacional. Yo tengo buenas amistades en todos lados gracias a Dios. ¿Eso te puede ayudar? ¿Y eso le puede ayudar a Quintana Roo? ¿Me puede proteger también? A eso me refiero. ¿Cuántos pueden decir yo tengo protección para poder proteger a mis quintanarruenses? Pues mira, mi máxima protección proviene de ahí arriba, padre. Y con esa, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Yo tengo tengo ganas de hacer las cosas bien. No es el momento ahorita, no estamos ni siquiera ni siquiera sé si voy a ser candidato. No, no, claro, no. ¿Me entiendes? O sea, tengo la mano levantada nada más, tengo una aspiración, pero sí, ¿de qué se puede? Se puede, mi Jonathan. No podemos derrotarnos antes de iniciar una batalla, ¿no? Ha habido siempre grandes imposibles y grandes victorias, ¿no? ¿Te hubiera gustado tener la oportunidad de estar en algún partido político en particular? ¿O te da igual? No. Yo estoy aquí no por político, este, de hecho, me estoy saliendo de mi confort para venir a meterme aquí. ¿Qué fue mi primera pregunta? Me estoy saliendo de mi confort para venir a dar la lucha para que tu hijo, que es de la edad del mío, pueda vivir un gran quintanidad. Y el hijo de todos. Me preocupan ellos y los hijos de todos porque esto sigue así y no olvídate, nos vamos. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a la discoteca sin ninguna bronca y podíamos llegar a la casa especial? Ya no se puede. Ya no se puede. Y eso es lo lamentable. En fin, sí se puede dar una buena lucha, sí se puede trabajar, sí se puede ir corrigiendo cositas para que esto vaya creciendo y es un trabajo muy arduo, no es fácil. Y Roberto Palazuelos tiene algo que nadie sepa que pueda ser tu talón de Aquiles. Todos tenemos talón de Aquiles. Eso, chica. Pero solo los pendejos lo dicen. Todos tenemos talón de Aquiles. Y además, es muy importante. Fíjate, me gusta tu respuesta y te voy a decir por qué. porque los políticos tradicionales dicen no, yo estoy bien, yo soy honesto, yo no... A mí no me puede decir que yo soy corrupto. Es de las frases, por ejemplo, que dicen, todos tenemos talón de Aquiles, claro, nadie es santo en este mundo. Y qué bueno que lo reconoces. Entonces, mira, al menos, este, yo creo que Quintana Roo se merece a un gobernante que sea un buen administrador, que no robe, que genere mucha riqueza, que genere mucha promoción, que ponga orden, ¿me entiendes? Que se acaben los trámites engorrosos, que se acaben las tranzas, que se acabe la gente corrupta. De verdad, o sea, vale la pena mucho. Yo, ¿sabes cuál es mi mayor ambición en la vida? Trascender. Quiero que cuando mi nieto esté en la secundaria y le pasen lista Roberto Palazuelos, como vaya a ser su segundo apellido, presente ¿tú eres el nieto de ese gran gobernador, de ese gran hombre al que todos le decían que no se podía, que estaba muy difícil, que era imposible y que lo hizo? Sí, maestra, soy yo, es mi abuelito. Eso, brillar, el orgullo. Yo también tengo una deuda con mis pasados. Yo tengo antepasados, a pesar de que no me gusta mucho la política, tengo antepasados políticos de muy alto nivel. De hecho, a mi bisabuelo hay pocos políticos que no puedan llegar en el nivel de puestos políticos y de nivel de conocimiento y de nivel de cosas que hicieron. Por ejemplo, por el lado materno de mi abuelo tenemos a Narciso Basols. Narciso Basols fue el secretario de Hacienda de don Lázaro Cárdenas, del presidente Lázaro Cárdenas y aparte fue su cerebro, su principal concilieri, lo puedes checar en Google, donde quieras. Luego de ahí también fue dos veces secretario de educación pública, fue el secretario de gobernación, proclamó la ley agraria de 1937, embajador en Moscú, embajador en Francia. Cuando estaba en Francia y estaba el conflicto de los niños de España, fue quien convenció a Lázaro, su presidente y su gran amigo, de que trajera a los niños de Morelia, a los niños de España. Él trajo a todas esas familias, 600 y cacho de niños y más de, en total, como 2 mil personas entre padres y así. Entonces, él fue el primer político moderno mexicano que empezó a hablar de lo que tanto habla el presidente Andrés Manuel, que es la austeridad republicana. Él se iba en su bicicleta a la Secretaría de Gobernación, no le gustaba traer escoltas y esas cosas, era un hombre a todo dar. Luego de ahí viene mi abuelo, Roberto Palazuelos Basols, también fue, es el único abogado que tiene un busto en la costera de Acapulco, que tiene una calle con su nombre, ¿me entiendes? Un gran jurista, y aparte, fue también presidente del tribunal, mi padre, otro gran abogado, entonces, de mí podrán decir lo que quieran, pero a mí me han forjado grandes hombres y mis ambiciones no son de dinero porque ya soy un hombre muy rico, no me interesa, tengo el don de generar riqueza, entonces, no tengo, no necesito robar, porque yo soy un generador de riqueza y de empleo. En este preciso instante, estoy construyendo dos hoteles nuevos en Colón y cuando los termine, voy a generar de esos dos hoteles 250 empleados más, estaré yo ya en 850 empleados. Y ahí, cabe preguntarte, ¿y el sur? ¿Te identidad? Tengo grandes planes para el sur. ¿Por qué no has invertido en el sur? Porque, de alguna manera, me ha ido tan bien en Tulum que no he querido invertir en ningún lado. Ha habido oportunidades de invertir en Bacalar, que me encanta, o de invertir en Cabo San Lucas, en otros lados, pero una vez un judío paisano me dio un gran consejo y ya murió uno de los que había, el más chivo que era un mi amigo, me dijo, Jacobo, me dijo, este, me dijo, ¿sabes qué? Sí, estás cerca del aeropuerto. Le dijo, ¿sabes qué? Vierte donde tienes ya todo, porque si no lo vas a hacer que andar viajando de un lado a otro que vas a empezar a volver a un poco. Y por eso me he concentrado muy fuerte en Tulum. ¿Cuántos hoteles tienes en Tulum? Voy a tener 5 y cuando acabe estos dos voy a tener 7. Ya, pues todo está bien. Sí, todo está bien. Y Tulum está súper cotizado. Me contaba un amigo que, por ejemplo, hay un, de los restaurantes plus que están ahí, que si quieres una mesa en la terraza no baja de 50 mil pesos, 20 mil pesos, Sí, hay de todo, hay de todo. Pero ese destino no le pasó eso sino más por arte de magia, ¿verdad? No, por supuesto. O sea, ese destino ahí he estado yo. Yo siempre he dicho una cosa con la publicidad. La publicidad turística no debe de ser una llamarada de petate, de que, órale, le meto 2 millones de dólares en todos lados, ¿verdad? Esa no es una publicidad correcta. La publicidad debe de ser una constante. Tan, 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 tan. Es el mejor dinero donde puedes gastar tu dinero. Sí, ¿por qué? Se regresen más cuartos, más turistas. Ha habido un problema, por ejemplo, todos los hoteleros pagamos un impuesto que es el 3% del hospedaje. Es un impuesto que se le cobra al turista y que lo tenemos que entregar. Ahora ya también hay un impuesto ambiental, lo cual me parece... Municipal también, Sí, pero el de hospedaje y luego de un ambiental, ¿no? Sí. Ese 3% de hospedaje es mucha lana. Esa lana debe de ser utilizada para la promoción turística, no para las campañas políticas, o para las bolsas de los gobernadores. Tiene que ser utilizado para eso. Hay que regresarle a los hoteleros eso. Si yo me hiciera gobernador, ¿te has puesto a pensar que sería el primer gobernador que proviene del gremio hotelero en la historia? Sí, efectivamente. es que suena tan utópico como tan real. Todo depende de las circunstancias y de ahí me voy a trasladar precisamente a eso. ¿Quién podría ser un gran rival? No hay rival chico. Claro que no. Yo nunca subestimo a nadie. Todos los rivales son peligrosos. Pero hay quien tiene más negativos que positivos. Ah, sí. Y hay quienes están neutrales. Bueno, sí. O sea, están en cero. Por ejemplo, yo hoy que estamos dando aquí la entrevista y como estoy viendo el camino político, yo siento que a la señora Mara, a la presidenta municipal de Benito Juárez, de Cancún, ya la han desgastado terrible, y entre sus mismas gentes de su propio partido le pegan una guerra sucia y se tiran horrible y qué cosa más fea. Sí, si fuera candidata lo viviría. Todos los videos que ves, todo el rollo y demás, o sea, la veo muy difícil. La veo muy difícil, la verdad. Para ella. ¿Y en la oposición a Mara? Por eso, a Mara, a Mara. ¿En la oposición a Mara a quién ves? O sea, ¿de quién sería el candidato de Morena? Pues mira, por ahí hay signos políticos muy claros del señor Rafael, ¿me entiendes? Que se está perfilando, casi nadie lo conoce, a lo mejor le están apostando. A lo mejor eso es bueno. Le están apostando ellos a que van a aventar el aparato presidencial para darlo a conocer de volada, pero tal vez cuando lo quieran hacer, ya voy a estar yo tan hasta allá, que nada más le voy a hacer así, chao Rafa. Así va a ser, ¿me entiendes? Porque ellos traen sus encuestas patito todos. Claro, sí, sí. Cuando encuesta el senador Pech llega desde aquí de esta parte de Cancún, llega hasta la frontera de Belice. Cuando todos encuestan y todos, wow, yo acabo de ver una encuesta hace poquito, la primera que veo que no está manipulada, que es para consumo interno, que no es para publicar ni para estar metiéndole la cabeza aquí no está más fuerte, que me acaban de hacer a mí, me encuestaron como la alianza y estoy, mira, ahí ya, así igualito ya, así. Y eso que no has activado. Y eso que fue con Mara, que Mara está bien alta, y 80, 78, 67, papito. En conocimiento y en intención de voto un poquitito abajo, pero eso que yo no he hablado de propuestas, porque ahorita no es momento de hablar de propuestas, es ilegal. Ahorita lo único que puedes hacer jurídicamente viable es levantar la mano y decir, sí quiero, yo quisiera ver un Quintana Roo así, pero yo no hablo de propuestas ni hablo de nada, no voy a caer en actos anticipados. Sí, claro, es lo importante. Oye, pues mira, yo creo que ya hablamos casi de todo, solo nos queda en el quintero, pues, qué partido. Pues mira, esa es la parte, se nos sonó Movimiento Ciudadano, esa es la parte más fea del momento en el que estamos viviendo. ahorita, ¿no? Hoy, mes de noviembre, nadie tiene nada, ningún partido tiene un candidato seguro, porque todavía están en su, viendo qué, y ningún actor político tiene ninguna fuerza política segura. Esa es la gran realidad. Sí, claro. Las decisiones se van a tomar todas en el Distrito Federal, ninguna se va a tomar aquí. los liderazgos estatales están disciplinados a los liderazgos nacionales, entonces, este, estaremos esperando. Yo no me he amarrado con nadie, pero sí he dialogado con las diversas fuerzas políticas, menos la, la de Morena, ¿no? Con Dalito has hablado, el del PRI. Con todas las fuerzas políticas y con toda la alianza hemos tenido acercamientos, con todas, y con Dante y con todo el mundo, ¿no? Conocí a Dante y me dio una gran impresión, el señor es un político con una, con una moral así muy especial, ¿no? Y con un conocimiento muy grande. Este, hubo un tiempo en que yo estaba muy, muy fuerte con movimiento y de repente me dijeron que iba mujer y en ese inter de que me dijeron va mujer y a mí le muevas. Porque Ivonne Ortega estaba proponiendo que sea mujer. Sí, Ivonne Ortega dentro del partido de MSI, te lo digo aquí públicamente, me grilla impresionante. Sí. ¿No? El otro día le dijo esto es una persona que yo tengo un chorro de investigaciones, ¿me entiendes? Pues la, la gran realidad es que quien tiene muchas investigaciones es su candidata. ¿Y sabes quién es su candidata? Maribel. A pesar de que no es de ahí. Maribel. No, su candidata es Mara Lezama. Ah, Mara Lezama. Pues sí. Entonces digo, con eso ya entendimos todo, pues quién sabe qué tipo de cosas traigan ahí. Pero yo soy muy respetuoso con la señora. La verdad se me hace una gran oradora, creo que tuvo una, tuvo problemas de peculado y de cosas de su administración que no le dan la autoridad moral como para decir que yo tengo alguna investigación. ¿Y a mí de qué se me va a investigar? Si yo nunca he sido político, yo nunca me he robado nada de nadie, yo soy una persona que trabaja, trabaja y trabaja. ¿Y qué? ¿Me vas a investigar de que tengo cientos de millones de dólares en tierra? Sí, pero voy a checar cuándo las compré y cuánto valían cuando yo las compré? ¿Cuánto valían en aquel entonces? Tengo 26 años en Quintana Roo, hermano. Y que además eso es muy común, ¿no? Quien llega a Quintana Roo o algún lugar en particular cuando es virgen, las tierras valen mucho menos que cuando ya se cotizan. No, yo ahorita yo nunca hubiera podido comprar nada de eso, nunca hubiera podido, pero lo que pasa es que yo compré un peso y se fueron a una locura, ¿no? Porque llegué a un destino que detonó y fui pie saclado yo para que detonara. Claro. Yo te voy a dar mi análisis final antes de despedirme Un valioso para mí, mi querido Jonathan. Gracias, hermano. Yo creo que Morena realmente es un partido que con Andrés Manuel López Obrador tiene una gran fortaleza. Pero coincido mucho con el discurso de Monreal en el sentido de que en esta elección en particular que no se parece a la anterior, o sea, a la de este año, en la elección que viene, la del 2022, no se parece a la de este año, si no se cuidan las formas y no se cuida Morena al candidato, se va a dividir y eso va a fortalecer a cualquiera que pueda estar en la oposición. Aunque las cuiden se van a dividir. Pero además yo creo que ante la carencia de imágenes o de liderazgos políticos en Quintana Roo, un personaje que ha deambulado en política, aunque no ha sido político como tú, tiene grandes posibilidades de dar lucha y lo digo no solamente por una convicción propia. ¿De qué personaje habla? De ti. Ah, gracias. De ti, o sea, por eso dije, tú tienes la gran posibilidad y no te lo digo por adularte ni por halagarte ni por nada por el estilo, ni por el cariño de hermanos y de paisanos que te tengo. Gracias. Se lo digo objetivamente y porque además he recabado a lo largo de estos meses, me refiero de julio a la fecha, la opinión de varios políticos, exgobernadores, expresidentes municipales de Quintana Roo, que han dicho así textualmente, si Roberto Palazuelos quisiera ser gobernador, hubiera querido ser gobernador hace 10 años, ni soñándolo, pero hoy tienen una coyuntura, hoy las condiciones están, pero puestas totalmente para que Roberto Palazuelos dé la lucha y pueda ganar una elección contra un partido político que hoy por hoy suena como el omnipotente. ¿Sabes a mí que me da mucha tristeza de Quintana Roo? Que normalmente muchos de los políticos que han llegado siempre han utilizado el método de quitar al contrincante, hacerlo a un lado, con él, es algo natural. No, es natural porque, o sea, no es correcto, o sea, quitarlo con esto y con el otro, tenga culpa o no, lo sacan de la contienda, al bote o esto y demás. Acuérdate que lo justo y lo correcto no es lo mismo. En la guerra todo se vale, es una guerra, es un ambiente muy fuerte. Pero pueden contar un chiste sobre lo justo y lo correcto, si quieres. Era un compadre que se acostó con su comadre, bueno, la llevó a un motel a su comadre, hicieron lo que tenían que hacer en el motel y cuando iban saliendo del motel iba entrando otro carro con el compadre que llevaba a la comadre, o sea, la esposa del compadre y se topan así de frente, uno iba saliendo y otro iba entrando y se detienen los dos regios. entonces se bajan los dos compadres, oye, hijo de la chingada, casi se agarran a golpes y dice, ¿sabes qué compadre? Mira, vamos a hacer una cosa, creo que lo correcto es que tú te lleves a la comadre y me entregues a mi esposa, o sea, a tu comadre y aquí la dejamos, no lo volvemos a hacer, ¿te parece? Entonces el compadre dice, me parece correcto, pero no me parece justo, porque tú vienes saliendo y yo voy entrando, aprendo. Muy buena, muy buena. Es algo así. Sí, y luego otra cosa también, que como ya les quitan a quienes pueden dar una buena oposición y demás, entonces ya los candidatos nomás llegan ahí a bailar y a chacharear y jajaja y nos olvidamos de las propuestas, los quintanarruenses queremos oír propuestas, queremos oír soluciones. Yo creo que los quintanarruenses no queremos oír propuestas ya. ¿Cómo de que no? No, los quintanarruenses queremos hechos. Soluciones, claro, queremos realmente. Pero para los hechos también tenemos que escuchar a quienes pretenden qué van a hacer. Ese creo que es el, es tu talón de Aquiles, porque muchos... Ya me lo encontraste tanto. No, desde hace rato, pero nada más quería saber qué decías tú, ¿no? Creo que mucha gente quiere realmente saber qué va a hacer Palazuelos. No escucharlo nada más. Quiere tangiblemente qué ha hecho Palazuelos. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la denuncia, ese es algo tangible. Y nunca lo había dicho, ahorita es la primera vez que te digo. A eso me refiero. Pero mira, yo te voy a decir qué es lo que va a hacer Palazuelos. Así de volada. Palazuelos va a ganar la elección. Eso es lo que va a hacer Palazuelos. Y aquí te lo enfile. Va a ganar la elección. Muy bien. Se va a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo y va a pasar a la historia como un gran gobernador. Alguien que trajo abundancia, que se preocupó por los pobres, que mejoró las policías, que quitó la inseguridad, que protegió la naturaleza y que le dio un buen rumbo a esta tierra tan hermosa, hermano. Que me ha dado tanto a mí. Yo estoy ahorita frente al momento de regresarle a este hermoso estado todo lo que me ha dado. Lo que me ha dado muchísimo. Sí, cómo no. Me dio hasta un hijo aquí. Entonces, yo estoy en deuda con Quintana Roo y voy por Quintana Roo. Muy bien. Vamos a cerrar con eso. Te agradezco que hayas venido aquí a mi casa, a tu casa, a la casa de mis hijos. Gracias por abrirme el espacio. Escucha cómo se oyen los grillos. Hermoso, hermoso. Esto es lo que más me gusta. Esto es Quintana Roo. Esto es Quintana Roo, como dijera el himno. Muchas gracias a ustedes también por permitirnos llegar hasta donde nos estén viendo. Roberto Palazuelos, aquí desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, hermano. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.